Hoy en Salgueiro estuvo Ricardo Ernesto Garavito y lo atendió el consorcio del edificio donde yo vivo. Yo soy Ricardo Garavito. Ricardo Ernesto todavía no pudo entrar acá legalmente, tiene una denuncia. La denuncia es cajoneada por un complot que el edificio, con sus distintos militantes políticos, hacen un pacto con Tea y con Luis de Lía y con Moyano y con Dualde, y con Donda, y con Maza, y con el Fit, y así sucesivamente. No es un chiste lo que estoy diciendo, no es ningún chiste. El tipo fue a Salgueiro después de cobrar en un lugar que está ligado a una zapatería que publicita duro de domar. Esto es lo curioso del caso, ¿no? Bien raro el tema. Un lugar que está ligado, no directamente, sino por la cadena de publicidades que pactan en paquete algunas radios. El tipo aparece en Salgueiro, donde no me quisieron atender a mí cuando me robaron a mí en el edificio, dentro de un marco de corrupción que garantiza al mismo Víctor Santamaría y los demás sectores gremiales, ¿no? Vos sabrás que los kiosqueros tienen un gremio, sabrás que, en fin, y así sucesivamente cada sector tiene un gremio, un sector gremial. Que responden a diferentes partidos políticos y funcionarios gremiales. Bueno, la cuestión es que el chabón no ve que yo lo veo, pero justo lo veo. Ahora lo voy a subir a mi cuenta de Twitter por YouTube, lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero no llegué a filmarlo por la distancia, no pude, y aparte no tenía más batería, venía de la marcha de ayer a la noche, estuve toda la mañana laburando, justo pasé por esa zona porque estaba revisando cosas y lo enganché justo. Ayer estuve frente al Congreso, había un montón de furiosas machistas, compañuelos verdes, despegando publicidades de, hola, soy Lola, te la chupo media hora, y bueno, todos esos cartelitos que dejan las minas, hola, soy Cande, y así sucesivamente, los despegaban y dejaban libre un lugar que estaba lleno de dibujos míos de karate, que lo pegaron ellas. Se ve que lo copiaron de mi cuenta de... bueno, en fin, la vieja cuenta de Twitter mía que me cerraron. Porque copiaron todo, absolutamente todo. O sea que las feministas tenían un... desde un sector, posiblemente había algunas que me olvidaban y había otras que me querían mucho, evidentemente, tanto como para copiarme todo el laburo. Aunque lo tergiversen un poco bastante a veces. A veces, ¿no? Bueno, de todos modos, la cuestión acá, gravitante, realmente intolerable, inadmisible, es... Se muere Chicha Mariani cuando yo distribuí volantes desde el 2008 hasta la fecha, estuve distribuyendo volantes para que ella recupere y aclarara ahí. Incluso en las revistas que me robaron se puede ver que había toda una historia narrada y demás. Y por mail también hice cadenas de mail y demás. No tengo tiempo para explicar todas las estafas que se mandaron, ¿no? Pero creo que las empiezan a percibir. Ahora, en FM100, ligada a Radio Mitre, decían... Uy, qué mala es María, como jugando a María Suárez, María Clara, Mostajo, María... Y así, y así... Miles de Marías, miles de Marías, no se sabe... Hacen periodismo telepático ellos, ¿viste? La gente es buena o es mala sin tratar a la persona y jugando polisémicamente con personalidades y nombres. Periodismo telepático vino para quedarse. Esto hay que asumirlo. No es capaz de tocarte el timbre de tu casa, pero sí es capaz de responder a un interés verticalmente durante 20 años. Incluso hasta que se muera Chicha Mariani, ¿no?